Te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Si lo digo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como tú vivas Vas a ver De no tenerte a mi lado Ha sido absurda teoría Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como usted Solo si viven una vez Solamente me quiero rezar Lo que fuimos un día Que algo niña La verdad no te olvidé Porque sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Si lo digo el sentimiento No te olvidé No te olvidé No te olvidé Dejarás como tú vivas No sabés que me preocupes No te olvidé 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 Yo sé que merecías más Amores como tú Oye ser Solo se vive en una vez Solamente me quiero abrazar Lo que fuimos un día ¡Qué agonía! No sé que merecías más Tu amor es como tú Solo es mi virtud Solamente me quiero abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Gracias!